Muy bien, pues empezamos el webinar ya el último del ciclo de webinares digitales o de desarrollo de producto digital, o en más o menos todo lo que lleva asociado. La idea es tener ya el último por este año, que ya está bien de webinares, y queríamos terminar el webinar también a petición de varios asistentes de los webinares anteriores, con alguna sesión de martech o marketing tecnológico, todo ese tipo de herramientas que se utilizan para hacer el marketing mucho más eficiente. Antes de pasar a presentar a David, pues bueno, os comento, os recuerdo a los que no lo sepáis que este tipo de actividades se enmarcan dentro de la Oficina para Innovación de Fundecid, que es un proyecto financiado con fondos FEDER de la Comisión Europea a través de la Junta de Extremadura, y en el que nos dedicamos un poco a dar soporte, a dar apoyo, tanto a la IMAX de empresarial como a las empresas más innovadoras y de base científica y tecnológica. Con lo cual, bueno, este tipo de webinares, pues son un poco el core de la actividad, parte de ella, ¿no? También os recuerdo, como siempre, que estamos a vuestra disposición para recoger sugerencias sobre peticiones que queráis hacer, algún contenido que queráis que abordemos, pues siempre somos todo oídos y estamos encantados de poder recepcionar esas propuestas. Bueno, esta tarde tenemos a David. David tiene una amplia experiencia en todo lo relacionado con el marketing y el growth. Realmente lleva trabajando en Singular poco tiempo, desde el mes de febrero o primeros de año, como director de marketing tecnológico, pero en este tiempo, pues seguramente que muchos habéis seguido el observatorio de Martech, que Singular ha puesto en marcha, y que creo que está haciendo un trabajo fenómeno en visibilizar, pues todo ese tipo de herramientas y demás, ¿no? Tiene una amplia experiencia hasta trabajando en otras empresas relacionadas con el sector. Y el objetivo de la sesión de hoy es que, bueno, pues que abordemos distintas herramientas, distintas tecnologías e incluso metodologías que hagan el marketing, pues mucho más eficiente, ¿no? Porque todos los que estáis aquí, muchos de vosotros sois profesionales y sabéis que dándole un giro o tocando con alguna otra herramienta, pues las métricas aumentan, ¿no? Y ese es un poco el contenido de la sesión que queremos ver. Para la dinámica de la sesión, bueno, David va a presentar su ponencia. Después tendremos un turno de palabras que podemos hacerlo de dos formas. Tenéis el chat donde podéis escribir libremente o utilizar la fórmula de question and answer o preguntas y respuestas donde podremos ir dando lugar a esas respuestas, ¿vale? Así que nada, todo tuyo, David, y espero que sea de nuestro agrado. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Bienvenidos todos a este webinar. Vamos a intentar ir contando algunas cosas relacionadas con el marketing tecnológico. Cualquier duda, pregunta, por supuesto, luego las atendemos y vamos respondiéndolas a cualquier duda que tengáis. Un poco la estructura de contenidos propuesta, pues es la que veis ahí a continuación, ¿no? Desde qué es el marketing tecnológico, herramientas y qué modelo de relación hay entre ellas, qué es un stack tecnológico, cómo se define un plan tecnológico en torno al journey de un cliente, temas de IoT y luego, pues al final, el cierre y networking, pues para que podamos profundizar en aquellas cosas que a lo mejor tengáis más inquietudes, ¿vale? Bueno, me presento, bueno, mi nombre es David Lastra. Actualmente, como decía, soy director de marketing tecnológico en Singular. Me incorporé a principios de febrero, en marzo acabé confinado, con lo cual, pues me remotizó completamente y, bueno, pues ahí trabajando en multitud de propuestas, proyectos en los que combinamos, pues un montón de tecnologías y, bueno, la verdad es que, pese a ser un año bastante raro, al final, marketing se sigue haciendo y tecnología se sigue aplicando y, bueno, afortunadamente, nos está ayudando también a lanzar el área. Como también comentaba, estamos liderando una iniciativa relacionada con un observatorio MarTech, en el cual invitamos cada dos, tres meses a diferentes ponentes que hablan temas, pues, desde marketing automation hasta temas de retail media, debate de big data aplicada a marketing. Son eventos ahí, pues, muy interesantes porque se tocan muchos temas concretos. Y el próximo, pues, nada, simplemente lo comento por si os apetece pasaros, será en enero y lo vamos a verticalizar en torno a, también, a una tendencia que se llama ABM, Account and Best Marketing, más relacionada con lo que son las herramientas y la metodología para el tratamiento de generación de leads, sobre todo en el mundo B2B, que es donde se aplica fundamentalmente. Bueno, nada, mi currículum rápidamente. Anteriormente he estado trabajando en Minsight, Indra, también como responsable de todo lo que era el área de e-commerce y MarTech. También he trabajado en la agencia digital durante mucho tiempo en una compañía llamada Google Rebels. Y, bueno, ahí viene un poco también mi pasión por el marketing y, pues, también mi pasión por la tecnología y mezclar los dos mundos a la vez, ¿no? También he montado dos startups y, bueno, pues, también sé lo que es la necesidad de aplicar growth constantemente y buscar aquellas tácticas que mejor se adapten a la demanda y al crecimiento de una startup desde sus inicios hasta sus momentos más gloriosos de casi éxito que estuvimos a punto de lograr, ¿no? Bueno, nada, no me enrollo mucho más aquí. ¿Cómo es el marketing hoy en día? Y veréis que al marketing yo ya le quito la capa de digital, ¿no? A mí ya creo que estamos en una etapa donde no hay tanta diferencia entre lo que es el online y el offline, ¿no? Aunque seguimos segmentando, seguimos categorizando el marketing digital como algo diferente, pero realmente ya trabajan al unísono, ¿no? Y, al final, el marketing es el enfoque y todo lo que hagamos en ese funnel, ¿no? Que veis ahí, ¿no? Desde la parte de awareness, la parte de consideración, decisión, hasta la parte de retención y recomendación de los clientes, pero, sobre todo, con dos cosas importantes. Por un lado, lo que es el modelo de vinculación, lo que llamamos el emulsion driving, y, por otro lado, el marketing tecnológico, que sería esto del techo driving, ¿no? Los facilitadores que nos permiten hacer realidad esos procesos de captación, fidelización, etc. Esto ocasiona que, actualmente y hoy en día, pues, nos encontremos ante, pues, multitud de nuevos servicios en torno a marketing, ¿no? Desde servicios que se engloban más en lo que es la capa de branding y negocio, ¿no? Ya es habitual que en marketing estemos hablando de planes de growth, definición y mediciones de Romy, que es el retorno de la inversión en marketing, ¿no? Diseño del customer journey, de persona, de branding y de eventos, de modelos de customer care, ¿no? Cada vez más importante. Y, además, ahora, con el tema de la pandemia, se han visto todavía más impulsados, ¿no? A esa necesidad de que los clientes puedan ser atendidos correctamente o que tengan ese sistema de autoservicio, de autogestión, para resolver sus propios problemas y necesidades, ¿no? Hablamos de servicios de analítica, ¿no? A través de social profiling, ¿no? Conociendo todo lo que nos reportan esos datos que vamos conociendo a través de los diferentes canales sociales y vamos obteniendo insights relevantes, pues, de la tipología de público al que nos dirigimos y cuáles son nuestros segmentos y cuáles son nuestras campañas en las que tenemos que impactar mejor, ¿no? Temas de la data layer, ¿no? Que serían los tag managers, ¿no? Aquellas herramientas como Google, como Tillion, que lo que nos permiten es etiquetar todas nuestras webs, nuestras aplicaciones, nuestros activos digitales con eventos y activadores que nos van dando una capa de datos que luego nos permiten identificar o nos permiten evaluar mejor si nuestro servicio está convirtiendo correctamente, si está teniendo caídas, etc. La vista única de cliente, ¿no? Eso que llamamos el cliente 360, ¿no? El cómo logramos aunar en una misma capa todas las interacciones que se producen desde que es una audiencia hasta que es un cliente conocido, ¿no? Nos ha dejado aunar. La definición de los KPIs, los OKRs, que ahora está muy en tendencia, todo lo que tiene que ver con microservicios y sindicación por eventos, ¿no? Esto también es una capa muy interesante, ¿no? El que podamos obtener información de los datos que se producen también a nivel de seguridad, ¿no? A nivel de la parte de conversión y retención, pues todos los servicios que tienen que ver con CREO, con AVE Testing, con sistemas que además ya no trabajan aplicando no solo experimentos AVE, sino que incluso aplican metodologías y algoritmos de inteligencia artificial para recomendar a su vez campañas, contenidos con poca o escasa intervención ya casi humana, ¿no? Acciones de SEO, de SEM, activar audiencias, el drive, el nurturing, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las herramientas que nos han facilitado esas acciones de marketing automation, ¿no? Esos flujos e interacciones, la parte de personalización, cómo logramos que lleguemos con contenido adecuado al cliente final, de una manera personalizada, pero sobre todo relevante para el usuario que la tiene que consumir. Temas de gamificación o loyalty, ¿no? En el que ya no solo se recompensa con puntos, sino que también ahora lo que buscamos es recompensar con experiencias relevantes para el usuario final, ¿no? Pues o bien segmentándoles y dándoles una capa de valor, pues invitándoles a eventos exclusivos, recomendaciones en redes sociales, publicación de su perfil en e-commerce. O sea, son todas esas acciones que ya no tienen nada que ver con solamente la otorgación de puntos por una mera transacción, ¿no? Y luego la parte cada vez más marquetera, que es muy llegada a esta parte de tecnología, que es todo lo que es el scouting tecnológico, el identificar qué herramientas hay que utilizar, qué tipo de formación hay que dar adicionalmente a los usuarios que empiezan a trabajar con este tipo de herramientas, la orquestación de soluciones, que es la parte quizás más importante del marketing tecnológico que vamos a ver ahora, automatización y luego el modo de desarrollo, ¿no? Aplicar metodología ágil ya no solo en lo que es el propio desarrollo, sino también en las propias acciones de marketing. A mí me gusta siempre definir el marketing tecnológico con una película que imagino que todos conocéis o por lo menos os sonará ciertos fragmentos que veis aquí o ciertas imágenes, ¿no? Esta en concreto es la película de Stanley Kubrick 2001, una visión en el espacio. Y para mí el marketing tecnológico tiene que ver mucho con estas cuatro imágenes, ¿no? Al final, el marketing tecnológico, el Martech, son herramientas tecnológicas que nos sirven para controlar el marketing, ¿no? Esos fuegos artificiales, esa experiencia, esa manera de atraer al usuario y de engancharle con las comunicaciones que hacemos, pues cada vez necesitan más ese tipo de herramientas tecnológicas, ¿no? Que nos permitan dominar el tipo de interacción que queremos tener con el cliente. ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene actualmente el Martech? Pues por un lado, cuando hablamos de marketing 360, ¿no? Entendemos que estas necesidades o este Martech tiene que resolver por un lado la parte de personalización. ¿Cómo logramos activar esas campañas one to one con el usuario? No solo desde el canal mail, sino desde cualquier tipo de canal, ¿no? Que podamos mandar esas comunicaciones por canales privados, lo que llamamos el dark social, ¿no? Como puede ser WhatsApp, como puede ser Telegram, canales en redes sociales, teléfono, formularios, notificaciones. Que esas comunicaciones al final tengan ese grado de personalización y que además respondan a un tipo de contexto que le sea relevante para el usuario, ¿no? No mandar una comunicación porque sí, sino saber cuál es el momento adecuado porque el contexto en el que está el usuario lo demanda, ¿no? La parte de automatización, ¿cómo logramos hacer esa automatización de interacciones, ¿no? De acuerdo a unos puntos de contacto que definimos en ese journey de cliente y en el que vamos dibujando unos flujos para mandar diferentes tipos de comunicaciones o de atención o reclamo de atención del usuario, ¿no? El algo es aún, ¿no? La inversión en campañas publicitarias. Y además de manera continuada. Y esto cada vez es más relevante porque, de hecho, hace poco salió un estudio en el que se veía cómo las empresas durante la época del confinamiento, muchas de ellas habían dejado de invertir frente a la comparativa de empresas que no dejaron de hacerlo, ¿no? Y al final la curva de recuperación de esas posiciones en cuanto a costes de CPC y retorno de todo ello ha sido mucho más ágil para las que han mantenido esa inversión constante que para aquellas que paraban la inversión y luego intentaron recuperarla, ¿no? Al final todo eso alimenta a una serie de máquinas, alimenta a una serie de algoritmos que también te posicionan, ¿no? Por esa inversión constante que haces y por ese sistema que a su vez va aprendiendo de cuáles son aquellos anuncios que mejor convierten y en qué momento convierten, ¿no? La parte de omnicanalidad, pues que seamos capaces de ofrecer esa experiencia unificada y relevante por todos los canales, sea no off o sea no on. La parte de micro segmentación para que estetizar lo que son las audiencias, por gustos, intereses, incluso por necesidades y motivaciones, ¿no? La parte de analítica cada vez más importante a la hora de trabajar con esos datos en los diferentes puntos de contacto y sobre todo algo que muchas veces dejamos un poco de lado o que no pensamos demasiado que es la parte cultural, ¿no? ¿Qué equipos necesito? ¿Qué capacidades necesito? Y sobre todo, ¿qué skill tienen que tener para gestionar este tipo de herramientas y nuevos servicios? Actualmente, dentro de lo que llamamos Martech, no sé si conocéis, es market.com, publican anualmente un mapa de todas las herramientas de Martech que están en activo durante el año. Fijaos el crecimiento desde el 2011, que eran 150 herramientas de marketing tecnológico, a la fecha casi actual, en 2019, aunque ya estamos por los 8.000, en 2020, el número ingente de aplicaciones, servicios, herramientas que se han generado en torno a lo que llamamos el marketing tecnológico. Lo cual llega a ser algo prácticamente inmanejable y llegar a conocerse todas, por supuesto. Sobre este ecosistema de herramientas de marketing tecnológico, cada empresa y en función de las herramientas que ya tengan previamente su compañía o también del stack tecnológico que ellos tengan, se van conformando lo que llamamos el stack de Martech. Este stack Martech, aquí os he puesto algunos ejemplos de algunas compañías, pues como veis, utilizan para la parte de captación, utilizan una serie de herramientas. Para comunicación utilizan, yo no sé, Slack, Trello, otras utilizan como CRM Salesforce, otras utilizan para captación Haskell, otras como DMP, Locua, otros como para hacer captación en formularios, pues veis ahí, Sabre y Monkey. Al final cada una va dibujando y conformando ese stack de soluciones desde la parte de captación hasta la parte de retención. Y esto tiene sentido porque al final hay que pensar que cuando hablamos del usuario 360 y de esta parte de unicanalidad que comentábamos antes, pues al final la única manera de lograr entender a su usuario final y poder ofrecerle esas experiencias unificadas por cualquier tipo de canal, pues básicamente es unificando los datos, la tecnología y la parte de activación y creatividad. Y aquí vemos cómo, por un lado, mezclamos lo que es el conocimiento de cliente, el one-to-one más tradicional, lo que llamamos la capa más de CRM, donde conocemos los datos del cliente, ¿no? Pues desde su correo postal, su email, su teléfono, su nombre, su DNI, ¿no? Todo eso lo guardamos en base de datos relacional, pero también empezamos a trabajar y cada vez más con audiencias, con esa capa de segmentación que trabaja con otro tipo de datos que no son relacionales, ¿no? Son aquellos datos que tienen que ver con cookies, con anuncios, con el ID social, con el ID que nos deja el dispositivo móvil, con el fingerprint, que son aquellas soluciones que nos permiten obtener un ID único al renderizar la tarjeta gráfica de nuestros dispositivos tecnológicos, sea un móvil, sea un PC, sea lo que sea, ¿no? Y todos estos datos, tanto de audiencia como de CRM, los agrupamos y los unificamos en lo que llamamos los custom data platform, ¿no? Que sería, pues un poco la tendencia de los últimos años hasta aquí, en el cual se empiezan a construir estas uniones de datos entre lo que conocemos del cliente y entre lo que conocemos de ese cliente cuando es audiencia, ¿no? Y lo mezclamos, ¿no? Así podemos identificar cómo impacta una campaña publicitaria en otro canal diferente a un canal propio, ¿no? O cómo podemos saber si un usuario que ha abierto una campaña de mail en un contenido determinado le podemos impactar con un contenido publicitario en otros canales, ya sean de afiliación, ya sean de SEM, ya sean de retargeting, etc. Esta importancia de segmentar las audiencias en base a los comportamientos, las interacciones, el consumo de la publicidad, nos lleva a un nuevo paradigma de lo que podríamos denominar la evolución del CRM tradicional, ¿no? Y poco a poco estamos viendo esta evolución, ¿no? Desde esta capa de CRM donde teníamos esos datos de usuarios registrados, cuando hablábamos de lead, de clientes, cuando hablábamos de first-party data, cuando teníamos un identificador único que muchas veces en las bases de datos antiguas, recuerdo que muchas veces era el DNI, era su nombre, apellido, más el teléfono. Bueno, ahí cogíamos una serie de campos para definir lo que era el ID cliente, ¿no? Pero eso todo siempre con datos muy predefinidos y además muy seteados, ¿no? Ahí hemos pasado a la gestión de los DMPs, los Data Management Platform, donde empezamos a trabajar con esas entidades publicitarias, ¿no? Con esas audiencias y donde empezamos a trabajar con second-party data y con IDs anónimos, ¿no? No necesariamente ya trabajamos con el dato de un usuario, sino que trabajamos con un ID, con una cookie o con ese fingerprint para saber cómo se comporta el usuario ante un anuncio publicitario, ante la visualización de un vídeo o lo que sea. Y luego, lo que estamos viendo es esa evolución hacia lo que llamamos hoy en día los Customers Data Platform, ¿no? Donde tenemos esa visión unificada de cliente porque utilizamos los datos de CRM y los datos de DMP, los CRM, los CRM, los CRM, los Partidata, cuando empezamos a utilizar lo que llamamos el Personal ID Info, cuando incluimos datos enriquecidos de otras fuentes o dispositivos, o cuando empezamos a utilizar otras tecnologías que ahora que vamos a tener limitaciones con cookies, nos permiten establecer esos identificadores para identificar al usuario por esos canales tanto de modelo de relación como de audiencia, ¿no? Pero todo esto va evolucionando, como siempre en el mundo tecnológico, ¿no? Y la nueva ola, pues, empieza a establecer nuevos servicios sobre estas plataformas de CDP y donde ya no va a haber esa distinción entre audiencias anónimas y de audiencias de datos conocidos. Además, la publicidad digital, pese a lo que parezca, sigue creciendo y cada vez se consume, se contrata más publicidad digital y además las tecnologías de MarTech y AppTech nos permiten esa parte de personalización, ¿no? Y además, ya no solo la personalización de cara a que el usuario pueda consumir un anuncio que sea más relevante para él, sino que también esas tecnologías nos permiten optimizar, pues, la propia inversión publicitaria, ¿no? Y por eso, también os comentaba que una de las últimas tendencias es utilizar motores de inteligencia artificial para que ese rendimiento ya no se base solo en test AB o test multivariante, sino que además esa capa de variación de propuestas creativas o de contenidos de cara a obtener ese click del usuario, pues, son movidas o son generadas directamente por algoritmos que van definiendo y que van decidiendo qué tipo de creatividad hay que utilizar, qué tipo de copy hay que entregar o qué tipo de call to action es más recomendable utilizar para un determinado segmento de público que hayamos definido, ¿no? Así pasamos desde la capa de audiencia al lead, al looker, ¿no? Que son aquellos que han visto por lo menos un producto en la página, al soper al que compra, no, al que añade un producto en el carrito, al buyer y al rebuyer, ¿no? El que ya es cliente y además estamos buscando la parte quizás más difícil, ¿no? La parte de hacer que vuelva a comprar una vez que ha adquirido un producto en nuestra solución, en el e-commerce o lo que sea. Como os decía también al inicio, quizás una de las partes más importantes de Martech es lo que llamamos la orquestación de soluciones, ¿no? Y aquí quizás es la parte más importante de entender por qué una solución de Martech no debe ser vista como una herramienta única o que debe funcionar de manera aislada a lo que son todos los sistemas de una compañía. Y esto es muy importante porque muchas veces me he topado con muchos proyectos en muchos clientes en los que tienen herramientas de última generación a nivel de herramientas de marketing automation, a nivel de gestión de campañas, a nivel de analítica, pero luego resulta que no tiene ningún tipo de relación o intercambio de datos con otros sistemas legacy o otros sistemas core de la compañía. Y esto, pues al final, produce un puzzle que está incompleto porque estas soluciones si se trabajan de manera aislada, pues acaban teniendo los datos de manera aislada y no se le saca el rendimiento que es el que se le espera de ellas, ¿no? Y acaban siendo herramientas que acaban siendo en desuso. Muchas veces me he encontrado este tipo de herramientas, por ejemplo, como en el caso de marketing automation, porque es el más común, ¿no? En el cual, pues, una herramienta que además te permite hacer ya no solo campañas en función de interacciones, modelos de scoring, comunicaciones en función de algún tipo de resultado, pues acaban transformándose en herramientas de envío de pañas, de las más tradicionales, y algo que es lo core de esa herramienta, pues acaba utilizándose solamente un 5% de la solución al no estar vinculada con otras soluciones con las cuales debería comunicarse, ¿no? Aquí en este mapa que veis aquí de sistemas, así a vista de pájaro, os quería transmitir un poco cómo es ese modelo de relación, ¿no? Os lo explico un poco. Tenemos desde la capa de analítica cuando hablábamos de esas soluciones que nos permiten identificar todas las interacciones que se producen en nuestros canales digitales, ahí establecemos, pues bien, a través de servicios como Google Tag Manager, como Tillium, como Adobe Tag Manager, ¿no? Establecemos ese etiquetado en nuestro e-commerce, en nuestro canal digital, en nuestro blog, en nuestra aplicación y vamos generando esas mediciones que no se deben quedar tampoco ahí, eso debería pasar a otro sistema, ¿no? Debería volcarse esas interacciones a un repositorio de datos que en principio hablamos de los Custom Data Platform, pero que son evoluciones de los más tradicionales data lakes que habíamos podido tener una compañía, ¿no? En el cual, pues trabajamos con una serie de entidades que son la identidad, ¿no? ¿Quién es el usuario? ¿Cuál es la idea de la audiencia que ha estado navegando por nuestra web? ¿Cuál es el comportamiento que ha dejado ese ID? Es lo que llamamos el Vigilibrary Analytics, ¿no? ¿Cuál ha sido las páginas que un identificador, digamos, el usuario anónimo, ha ido recorriendo? Y en función de eso podamos tomar decisiones a la hora de generar campañas, ¿no? ¿Cuál es la first second partidata que podemos utilizar y podemos alimentar para saber quién es ese ID? ¿Cómo podemos construir esa visión única de cliente y cómo incluso podemos generar eventos a través de ese comportamiento, esas interacciones que haga el usuario, ¿no? Estos segmentos y estas audiencias que vamos identificando a través del análisis y desde todos esos datos, generalmente deberían pasar a lo que llamamos los DMPs, ¿no? Los sistemas publicitarios que me van a permitir atacar diferentes DSPs o servicios de publicidad, ya sea la red de Google, ya sean anuncios programáticos, sistemas de afiliación, ¿no? En el cual alimentamos con esas audiencias que he ido localizando a través de mis canales digitales y a los cuales, además, si nos han dejado algún dato relacional como su dirección de correo, su número de teléfono, su identidad social, podemos empezar a realizar campañas de marketing. Aquí entran las herramientas más modernas que conocemos de marketing automisión, que son aquellas que nos permiten ya no solo las campañas, sino también incluso comunicarnos por diferentes canales sociales para mandar la misma comunicación adaptada a ese contexto del usuario. Podemos hacer acciones de targeting haciendo micro segmentación, podemos incluso dibujar un journey con unos flujos de interacción para mandar diferentes comunicaciones en función de si ha abierto o no abierto un correo, si ha accedido a una determinada página, si ha dejado un carrito abandonado, si ha dejado algún elemento sin completar. Incluso lo podemos vincular con la parte de advertising para generar incluso acciones de retargeting en función de saber si ha abierto o no abierto una determinada comunicación. Sobre esto, al final, también apalancamos dos tipos de servicios, que veis ahí que llamamos service y que llamamos sales. La parte de service y sales, en este caso, sería la capa de CRM, la parte más de conocimiento de cliente y donde recogemos ya no solo la información de todo lo que sabemos del usuario hasta aquí, que es toda su navegación, qué campañas ha abierto, qué tipo de publicidad es más propenso a abrir, sino también cogemos sus datos más relacionados. Incluso aplicamos una capa de service desde el punto de vista de atención al cliente. Genero un canal para facilitar la atención al cliente. Genero tickets, genero casos en función de si el usuario tiene alguna incidencia, una sugerencia, alguna reclamación y puedo generar un historial de quién es ese usuario pero además cómo se comporta y qué necesidades tiene. La capa de sales que sería también otra capa de CRM pero está más enfocada a la capa de gestión comercial. Si tengo un negocio que además tiene un flujo de venta determinado puedo facilitar a mi equipo de fuerza de ventas un funnel para determinar qué tipo de clientes hay que hacer mayor o menor esfuerzo comercial, cuáles puedo automatizar con ofertas más estándar, cuáles necesita mayor elaboración, puedo establecer incluso un scoring de esos clientes para determinar qué tipo de inversión puedo hacer para ganar una venta etcétera y al final todas estas acciones y todos estos canales se tienen que comunicar con la capa de presentación de canal digital esa parte de e-commerce de canal que puede ser cualquier cosa como veis ahí que puede ser desde un e-commerce desde un bot desde un sitio de punto de venta que también esté conectado y en el cual también podamos recoger esa información generar interactivos incluso el propio packaging también se está trabajando en muchos sitios personalizando ese packaging en función de los datos que voy recogiendo de los sistemas anteriores ¿no? Es muy habitual cuando encaramos algún tipo de proyecto que nosotros ya les ayudemos a las compañías a dibujar esta arquitectura y ese modelo de relación aquí por ejemplo os estoy mostrando un caso de arquitectura de un e-commerce en el cual pues en este caso le propusimos como veis ahí un MDM como eje central de toda su arquitectura este Master Data Management el maestro de datos ¿no? es el que nos permitirá tener todo el inventario todo el catálogo de productos los usuarios los estados de un pedido los proveedores incluso las acciones de marketing o las condiciones de GDPR que hayan aceptado incluso el modelo de gobierno de datos que tenga acceso a ese maestro ¿no? Sobre este MDM y a través de lo que llamamos un bus de orquestación NSB vamos integrando las diferentes soluciones tanto legacy como soluciones de mercado para dar servicio a esa a si comer a unicanal que en este caso nos reclamaba al cliente por un lado se conecta la parte de RP que sería toda la parte de resaccional y facturación pero también se conecta con el propio almacén para identificar cuando hay que hacer pedidos restocaje incluso toda la parte de picking incluso sobre esa gestión de almacén aplicamos ya servicios de IOT pues para mediante sensores poder identificar cuando nos estamos quedando por ejemplo sin un determinado producto contactar a comprar para que haga un nuevo pedido para producir más material o para revestecer ese material para la cadena de producción ¿no? Es el master ese MDM a su vez lo reagrupamos en una pequeña base de datos réplica de ese MDM no en todo su tamaño sino con un histórico más pequeño y a través de él generamos todo lo que son los cuadros de mando de Business Intelligence para ver cómo va el negocio ¿no? de diferentes ámbitos de la parte cliente de la parte de producto de la parte de valoración etcétera en la parte más frontal una de las cosas que añadimos en este e-commerce en concreto que tiene una cantidad de productos bastante bastante alto de ese caos además con distribución internacional y demás pues aplicamos lo que llamamos un PIM ¿no? que sería el Product Information Management que es aquella herramienta que lo que nos permite es poder alimentar el catálogo inicial y enriquecerlo con más contenido ¿no? no es necesario tener toda la definición de un producto dentro del maestro de catálogo o que el maestro de producto y para ello pues utilizamos estas herramientas intermedias que además suele gestionar mejor un departamento de marketing digital precisamente para que sobre el producto base ellos puedan añadirle más atributos añadirle más fotos añadirle vídeos añadirles en resumen enriquecer esa parte que va a quedar publicada ya no solo en el e-commerce sino también en feeds que podemos utilizar en diferentes acciones a través de Google Shopping servicios como Amazon servicios como programática afiliación etc. y siempre conservando que el origen y tanto a nivel de descripción de producto como de imagen a utilizar como de atributos a mostrar o precio va a estar siempre regulado por ese PIM que es el que gestiona y es el que tiene el control de todo la capa de presentación final también pues bueno como veis ahí el e-commerce se conecta directamente con el CRM en este caso para el tema de atención al cliente el poder gestionar los casos muy pegado a la línea de e-commerce pues también facilita y esa gestión de cara que cuando alguien llama a un agente pueda rápidamente identificar quién es qué pedidos tiene o qué nivel de incidencias tiene anterior si es un usuario que además su primera reclama o es un reclamador habitual o incluso tener información de su histórico de navegación que ha estado consultando y por qué ha llegado incluso el momento de abrir una incidencia y que podamos adelantarnos al tipo de solución que podamos ofrecerle el CRM se vincula como decíamos antes con esa capa de marketing automisión y esto es muy importante por lo que decía antes si solamente contemplamos una herramienta de marketing automisión sin tenerla conectada al e-commerce o al CRM pues estaremos utilizando o infrautilizando esa herramienta aquí en este caso en el caso del e-commerce es importante el marketing automisión primero pues para gestionar por ejemplo todo lo que son carritos abandonados si un usuario pues me deja el carrito abandonado puedo generar un flujo para mandarle una comunicación pasado X tiempo o incluso a nivel de CRM también podría identificar si tengo creado un modelo de scoring de cliente si es un usuario que tiene un ticket medio elevado pues posiblemente podamos rápidamente pasar ese dato al marketing automisión y generar a su vez un flujo de interacción diferente por ser un cliente que tiene mayor gasto que otro podemos establecer incluso mecánicas de compensación con devoluciones gratuitas o entrega del próximo pedido gratis cosas así bien como veis esta es por ejemplo otra arquitectura que hicimos para un proyecto de alquiler de vehículos pues en este caso utilizábamos un middleware para intercambiar la información entre lo que era un CMS que también personalizaba el contenido en este caso utilizábamos Adobe Speedmanager con un CMS Heldes para poder ofrecer una experiencia diferente a cada segmento de cliente utilizamos Servicloud también para la parte de atención a cliente y generación de facturas y Adobe Campaign en este caso para el envío de comunicaciones en este caso pues conectamos como son productos que son contratables y que hay que firmar un contrato pues ya utilizábamos un servicio de firma digital para mejorar todo el proceso de onboarding y contratación inicial o también utilizamos por ejemplo este tipo de arquitectura más basada en microservicios en el que por un lado tenemos una capa frontal de aplicaciones y luego por otro lado todos los servicios que ofrece esa empresa separado en pequeños microservicios en pequeños servicios que además pueden consumirse de manera independiente en diferentes aplicaciones y diferentes soluciones pero siempre orquestados también en este caso por un SD que en este caso era WSO2 bueno como veis es importante toda esta parte de orquestación y otra parte importante que veíamos antes es el tema de cultural ¿qué skills necesito tener en mi compañía? estamos viendo un montón de soluciones estamos viendo cómo se tienen que conectar entre sí pero qué tipo de conocimientos necesitamos tener para poder manejar esto que llamamos MarTech y UpTech pues al final hay una serie de nuevas competencias que cada vez aparecen más desde Isai en MarTech tenemos Analytics tenemos todo lo que tiene que ver con gestión de CMS con la parte de sindicación de contenidos con Customer Experience CRM visualización de datos ya cada vez es más importante la parte analítica pero también la parte de visualización incluso la parte de visualización cada vez tiene mayor peso debido a que nos tiene que dar una foto exacta y rápida de cuáles son los principales KPIs de negocio que son relevantes en vez de darnos un gran informe en Excel sino digerir esa información para tomar decisiones de lo más rápidamente posible o la parte de e-commerce la parte de e-marketing todo lo que tiene que ver con los MRM o los MDM que hemos visto anteriormente la parte de identificación de información personal que cada vez es más relevante el derecho a la privacidad y además plataformas que cada vez nos limitan más el acceso a ciertos datos parte de SEO social listening gestión de tag manager gestión de herramientas de tag manager y de la parte de access bueno ahí también tenemos una serie de skills nuevos que es todo lo que tiene que ver con outblockers con la parte de outcrowd y sobre todo con todo lo que tiene que ver con el trading con la publicidad con los DSPs con los PMPs como veis ahí el retar de team o sea al final estamos hablando de un montón de conceptos en los cuales pues tenemos que tener nuevas capacidades y nuevas personas que sean capaces de poder entender ya no sólo cómo funcionan individualmente estas soluciones sino cómo aportan valor en esa parte de orquestación que veíamos antes por ello cada vez es más común encontrarse este tipología de perfiles consultores de negocio pero negocio más orientado a este negocio con mi canal como decíamos antes managers digitales pues que son ya expertos ya no sólo en marketing y comunicación sino también en tácticas growth que creo que ya lo habíais visto en otras sesiones anteriores la parte de generación de contenidos que sigue siendo especialmente relevante para todo lo que son chatbots en la actualidad la parte de social media que sigue siendo muy importante pese a que los canales sociales van cambiando ahora mismo la tendencia pues dependiendo de la edad tenemos segmentos más enfocados a lo que llamamos el das social aquellas redes sociales que se consumen en privado whatsapp telegram o canales sociales propios pero también los nuevos canales que van apareciendo y que van utilizando las nuevas generaciones seguro que todos ya habéis oído hablar de tiktok pues tiktok a nivel publicitario y a nivel de conocimiento retorno de inversión ahora mismo es pues un gran canal pero también dependiendo de la tipología de usuario que nos quedamos dirigiendo la parte de conversión que cada vez requiere más especialistas ya no solo en SEO y en SEO sino también en CRO en esas campañas de activación y también en la parte de utilizar esas herramientas que nos permiten el aplicar mejor esos algoritmos de inteligencia artificial para obtener mejor rendimiento en la parte de analytics con lo que ya hemos antes TILIUM PEEWIC la definición de las board ahora con OKR temas de diseño que ya no solo pasan o que te ascienden ya la parte de diseño visual incluso a temas de realidad aumentada visión artificial y algo que hasta ahora parecía inconexo pero que cada vez es más relevante que es esa capa de arquitectos de IT y de desarrolladores que son cada vez más necesarios dentro de cualquier acción de marketing que queramos realizar están las nuevas formas de desarrollar proyectos ya no hablamos tanto de proyectos cerrados sino de proyectos que arrancan siempre con un MVP porque son muy difíciles de acotar debido a toda esta interconexión de herramientas servicios que hay que tener en cuenta nosotros de hecho cada vez que cuando encargamos un proyecto siempre analizamos lo primero que de sistemas legacy hay si existe posibilidad o no de integración vía API si tienen que ser procesos batch qué tipo de modelos hay si hay limitaciones que sean en cloud o no sean en cloud si hay alguna limitación del tipo de herramienta que se pueda utilizar etcétera y siempre intentamos arrancar primero con una prueba de concepto de un producto mínimo viable que nos permita interconectar dos o tres servicios ver que cubre una funcionalidad o varias funcionalidades principales y a partir de ahí desarrollar incrementales hasta alcanzar el producto final de hecho esta misma metodología ágil es la que aplicamos también a nuestra parte de marketing y esto seguro que os suena es el canvas de growth hacking en el cual pues también aplicamos esta metodología ya no tanto enfocada a una estrategia de marketing sino más bien enfocada a una táctica de marketing en cómo podemos utilizar este canvas para idear tácticas ágiles que acompañen a esta metodología y a esta generación o explotación de nuevas herramientas no me quiero entretener mucho aquí porque creo que ya habéis tenido una sesión anterior de growth hacking por lo que comentó Anto pero bueno simplemente que sepa que bueno que simplemente este modelo canvas si no lo conocías por lo que nos permite establecer estos objetivos en map nos permite identificar cuál es el target o la audiencia a la que nos tenemos que enfocar esto es muy relevante porque igual a la hora de hacer campañas siempre hay que empezar por identificar bien el target al que nos vamos a dirigir establecer bien los segmentos y una buena práctica es identificar primero esas audiencias obtener esos datos y obtener insight de ellos para categorizar pues una serie de buyer personas a los que nos podamos dirigir y enfocar en qué canales debemos apostar yo siempre digo que en Grauza hay que ir buscando los canales que mayor conversión puedan traernos al menor coste posible muchas veces es complicado pero si identificamos bien cuál es el segmento rápidamente podemos encontrar pues pequeños nichos que a veces no somos conscientes luego la parte de tácticas pues bueno como sabéis en Growth tenemos desde las tácticas que se aplican a la parte de adquisición a la parte de activación retención referral y revenue siempre es importante establecer un presupuesto un budget para saber si nos equivocamos o no respecto a las previsiones iniciales y sobre todo una parte importante de Growth son las herramientas y aquí volvemos otra vez a la necesidad de que el marketing al final requiere ese tipo de soluciones para poder hacer efectivo estas tácticas que estamos ideando y para ello utilizamos pues como veíamos al inicio diferentes stacks que pueden ser desde la parte analítica con Web Analytics Adobe Analytics Pigwick que no sé si la conocéis también es una solución que nació del mundo open source y que además tiene la capacidad de poder incluir módulos que se han desarrollado por un ecosistema de desarrolladores que han seguido contribuyendo a ese software de hecho Pigwick una de las cosas que tiene interesantes también nosotros lo utilizamos por ejemplo en clientes que están en Asia debido a que China por ejemplo no es partidario de utilizar soluciones cloud para analítica sobre todo porque esos datos viajan a servidores de Europa Estados Unidos etc etc y Pigwick es de las pocas soluciones que te permite instalarlo como un software en sistemas on-premise entonces pues esto lo instalamos en servidores propios chinos y toda la analítica queda dentro del ecosistema del cliente a nivel de A-B testing pues ahí veis que utilizamos desde bueno lo que es ahora Google Marketing Platform Adobe Target Testi Optimize Lead no he incluido aquí pero anotadla porque es muy interesante un servicio que se llama Persado que es el que te permite optimizar campañas mediante un motor de inteligencia artificial esta herramienta es muy interesante sobre todo para hacer esta parte de multivariante pero además entrega o va seleccionando el motor de inteligencia aquellos copies y aquellas creatividades que mejor están convirtiendo y entonces adapta el anuncio en función de las interacciones del cliente a nivel de Tag Manager pues tenemos Google Tag Manager Tillium Adobe etcétera Vigilural Analytics que lo utilizamos también para todo lo que es el registro de esa analítica cualitativa personalización como veis ahí pues también hay diferentes herramientas Salesforce también es de las herramientas que solemos más habitualmente encontrarnos dentro de lo que son los stack de marketing y personalización y luego de CRM pues bueno como veis ahí pues también muy importante la capa de Salesforce Hasport Dynamics etcétera aquí como decía antes es que el número de herramientas es enorme y al final pues básicamente lo que hay que entender es qué tipo de herramientas casa mejor con las soluciones que tenemos dentro de la de la casa y cómo podemos conectarlas entre ellas muchas veces si no tenemos la posibilidad de tener desarrolladores en la casa utilizar APIs porque es complicado o no sabemos cómo interconectar esas soluciones pues también existen a su vez otras soluciones que nos permiten automatizar todos estos procesos tampoco lo he anotado ahí pero si lo queréis tener en el radar por ejemplo existen soluciones como automate.io que nos permite establecer flujos de automatización desde el cambio de datos entre diferentes plataformas por ejemplo aquí me estoy acordando que hace poco lo utilizamos para unos formularios en los cuales había que pasar información a un CRM en este caso de la Pipedrive y por no hacer la integración pues utilizamos esta capa de automatización o esta capa de software en el cual pues fácilmente conecta las dos plataformas y le puedes ir pasando esos campos que se van captando en el formulario directamente en el CRM de Pipedrive ¿vale? bien estamos ahora mismo ya en una segunda era de Martech a pesar de que vemos ahí que la evolución ha sido enorme ¿para dónde va el servicio? ¿para dónde evoluciona? básicamente todo esto va hacia la parte de lo que llamamos el emotion drive ¿cómo podemos trasladar esas emociones o conocer las emociones de cliente respecto a otras soluciones? la parte de concentración de ecosistema de plataformas modelos de servicios y software mixtos y la parte de customización sobre lo que llamamos herramientas headless disculpadme un segundo no puedo majear las notificaciones no quiero un segundo un segundo un segundo disculpadme disculpadme sigo vale ¿dónde estamos ahora con la nueva normalidad? ¿me escucháis bien? sí, sí estupendo vale vale bueno la nueva normalidad que estamos viviendo todos también nos está llevando a utilizar pues algunas herramientas y servicios ¿no? para afrontar o responder pues con urgencia a todos los retos que tenemos por delante ¿no? y muchas veces desde acelerado por el tema del COVID nos hemos encontrado ahora con muchos retos ¿no? unos retos que tienen que ver con cambios de tecnología donde hemos visto que la venta directa en e-commerce no estaba del todo bien implementada o estaba en pases en algunos casos bastante lejanas a lo que nos ha demandado este cambio ha habido también problemas a la hora de gestionar estas devoluciones y control sanitario que ha sido también otro de los grandes problemas que hemos tenido en los e-commerce actuales temas de asistentes virtuales y modelos de suscripción flexible que han empezado también a demandarse ¿no? modelos de suscripción que puedan cambiarse o que puedan alterarse en función de esos pedidos o de ese estufaje retos de organización y personas con modelos más de relación diferentes ¿no? esto lo estamos viviendo con todo lo que son los trabajos remotos la capacitación del personal pues que ya ha tenido que adaptarse a nuevas herramientas y nuevos modelos de operación retos de marketing y ventas pues con esos medios de pago más flexibles con sistemas de retail media en los cuales el propio e-commerce ha ido buscando una alternativa de comercialización dentro de su propio inventario ¿no? permitiendo que algunos productos destaquen por encima de otros ¿no? como pasa en cualquier pasillo físico de cualquier e-tail o retos de operaciones y procesos pues sobre todo con la parte de automatización de logística mediante robótica de los RPAs modelos de transaccionales y sobre todo también la optimización de la última milla ¿no? pues que también hemos visto que era uno de los temas que no estaba bien resuelto y que hemos tenido que acelerar pues prácticamente a toda velocidad esto nos ha llevado a tener que identificar o construir nuevos modelos ya no solo basados en qué sistemas implanto a nivel de contenido porque el CMS de sistemas DAM que digital management que me permitan gestionar los activos digitales estos PIM que me permiten gestionar mejor el catálogo y que está unificado para los diferentes canales que utilizo temas de clientes pues muchas veces hemos ido trabajando con bases de datos aisladas en diferentes silos informativos y ahora el CRM pues cada vez es más relevante sistemas de marketing automation ligados bien a esta capa de CRM temas de comunidades y sobre todo temas de e-commerce donde esos marketplace esos sistemas de atención al cliente o esos orders management system o puntos de venta pues han tenido que ir evolucionando rápidamente para adaptarse a la nueva situación ¿no? donde hay más virtualización o donde incluso una devolución pues tiene que seguir un flujo operativo diferente al que teníamos acostumbrado ¿no? Por ello aquí pues algunas de las iniciativas que más estamos trabajando últimamente pues son temas de inteligencia artificial pues aplicándolo a lo que son estos asistentes de voz sistemas de búsqueda contextualizados quitarle carga de trabajo a los operadores y agentes con estos sistemas de autogestión o sistemas delegados pues en un bot que va guiando al usuario hacia su resolución del caso también la inteligencia artificial como habíamos antes aplicada a todas las acciones de marketing digital o remarketing ¿no? o incluso la implementación pues de esos sistemas de procesos de pedido incluso automáticos que nos permitan agilizar por ciertas operaciones internas ¿no? También hemos trabajado mucho en nuevas experiencias de realidad aumentada trasladando pues todo ese conocimiento o toda esa experiencia física que teníamos más acostumbrado a soluciones que simulan pues esa realidad ¿no? e incluso pues hemos trabajado mucho con con museos o hemos trabajado también con con eventos que se han replicado pues en en soluciones virtuales pues para transmitir la misma experiencia aunque bueno en este caso virtualizada ¿no? También la la customización de procesos de cita previa que también ha sido otra de las cosas que hemos incorporado en muchos proyectos debido a las limitaciones de foro pues una de las soluciones también más demandadas ha sido poder ofrecer dentro de los canales digitales de los clientes sistemas para reservar cita pues a través de 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 estos sistemas ¿no? El poder rápidamente buscar un horario y agendar esa visita pues para una venta o cualquier cosa similar ¿no? También hemos trabajado mucho con estas soluciones de última milla sobre todo con la automatización RPA de de todo el proceso desde la entrega rápida el tracking la especialización la seguridad pues buscando cuál es la mejor ruta obteniendo un dashboard en tiempo real de por dónde va el repartidor cuál es el mensajero que más cerca pilla al reparto cuál es hacer pruebas de envío pues a través de notificaciones firmas fotos también para verificar que se ha entregado o que se ha chequeado algún tipo de incidencia o soporte y análisis sobre todo para mejorar y ir agilizando este tipo de integraciones también muy apalancado muchas veces con sistemas de IoT desde la parte de sensorialización la controlización de los mismos la parte de plataformado y luego lo que son toda la parte de data y valor pues donde vamos estableciendo aparte de esa analítica de lo que vamos obteniendo de los diferentes sensores diferentes análisis o diferentes procesos o automatismos que mejoren operaciones y determinados cuellos de botella que identificamos en un negocio desde la parte en este caso de logística picking recogidas devoluciones etc. Y también hemos aplicado todo ese conocimiento hemos trabajado mucho en nuevos canales hemos ayudado a los clientes a buscar nuevos canales de explotación a nivel de de growth en marketplaces ¿no? cómo trasladar o ayudar a las empresas a encontrar nuevos canales de comercialización ya no sólo trabajando ese catálogo para subirlo y explotarlo en nuevos canales de marketplace sino también ayudándoles a todo lo que son las campañas la generación de anuncios y la optimización de la estrategia incluso haciendo catálogos dinámicos o recogiendo información de la competencia para mejorar el pricing respecto a los competidores que salgan posicionados en ese marketplace y sobre todo trabajando de una manera diferente o enseñando a los clientes a trabajar de una manera diferente la capa más de captación y retención ¿no? desde la parte de 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 la parte de segmentación a la parte de activación personalización optimización y luego toda la capa de marketing digital y nada ya se implementa para acabar con el conocimiento cliente pues como veíamos al final el cliente pues controla pues buena parte de todos los procesos ¿no? y durante ese camino y esas interacciones que tenemos con el cliente pues nos va dejando pues una huella digital pues que es muy importante ¿no? y esa huella digital si la sabemos explotar la sabemos canalizar en los diferentes sistemas de marketing tecnológico que tenemos a disposición pues podemos poder ofrecerle pues mejores experiencias que al final impacten en mejores ventas o mejores sistemas de civilización sistemas de upselling crossselling etcétera porque yo me quedé en las métricas piratas y conozco algunas herramientas para métricas piratas por ejemplo de las clásicas las famosas que a mí además me gustan mucho las métricas piratas porque siempre es muy recurrente para esa captación de clientes y esa consolidación sobre todo esa monetización posterior ¿no? pero bueno una barbaridad la verdad y con esto de la pandemia de la nueva normalidad pues se va a multiplicar por dos por lo menos para 2020 finales de 2020 igual esas 7000 herramientas se convierten en 10.000 bueno es una pasada vamos a empezar con el turno de preguntas podéis levantar la mano y os doy acceso al micro he visto que aquí Lucía tenía una una pregunta relacionada con con las cookies si quieres Lucía te doy paso y bueno le hace las preguntas todas las que tengas de golpe antes que te golpe otra vez vale ¿me escucháis? si si se te escucha muy bien perfecto ay no te escucho yo ahora no te voy a lanzar la pregunta y después Anto por favor silénciame porque si no no escucho a a David bueno pues mi pregunta era relacionada con el tema de las cookies gracias a las cookies a que tenemos que por el tema de la política de privacidad deben aceptar las que el usuario quiera y eso te pasa que nos tapa el número de visitas que nos rastrea analitis entonces podemos también tengo casos en las que nos contabiliza un 1% de las preguntas totales entonces quería saber cómo lo estáis solventando desde singular esta situación muy bien vamos a ver con las cookies poco se puede hacer porque además es un tema de GDPR en el cual el usuario tiene que aceptarla sí o sí para poder rastrearlo poder identificarlo en este caso ¿cómo lo resolvemos? pues al final con 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 tácticas o con acciones que en los cuales el usuario pues entienda que necesita que le podemos dar más valor con esa aceptación entonces ahí hay que incidirle bastante pues con determinadas campañas o con determinadas acciones para que acceda o bien al mismo canal o acceda a canales similares y nos delegue ese permiso para poder trabajar con esa cookie lamentablemente no existen más opciones porque ahora mismo el tema de gestión de consentimiento es primordial además a partir de noviembre ya se hizo efectivo ya se acabó el plazo para que se hiciera efectivo la gestión de consentimiento y entonces ya depende del usuario el poder aceptar esas cookies entonces nos toca ser creativos en este caso y y en el mensaje en el que comunicamos para qué queremos las cookies pues ser creativos para convencerle de que aceptándolas le vamos a dar un mejor servicio o solución pues porque vamos a ofrecerle productos personalizados por qué no lo vamos a utilizar para machacar la publicidad yo que sé hay ahí algunos casos interesantes de con copies incluso imágenes que son muy divertidas y que van más allá del típico mensaje de aceptar o de negar cookies o sea que ahí podemos ser de cierta manera creativos eso sí poniendo el botón de aceptar o de negar y cuáles son las cookies que se van a consentir en este caso muy bien teníamos otra pregunta por aquí de Juan Diego Navarro Juan Diego adelante puedes hablar Juan Diego tienes el micro silenciado hola buenas hola buenas qué tal quería preguntar un poquito más sobre las herramientas de inteligencia artificial que hay funcionando ahora mismo estaba yo pensando en que si existe alguna herramienta que según el canal de recepción que tenga la empresa el e-commerce pueda gestionar lo que se ha pedido mediante una o sea mediante una preconfiguración en la herramienta y que gestione gestione el pedido y lo deje como anotado no sé cómo se llamaría lo que viene siendo un Excel que contabiliza lo que pide Sí eso es lo que llamamos hola Juan Diego eso es lo que llamamos nosotros a nivel interno de RPAs que son robotización de proceso mediante la inteligencia artificial y ahí de hecho hay diferentes iniciativas si buscas RPA bots te vas a encontrar que hay soluciones de mercado pero también hay iniciativas open source muy interesantes y muy buenas que nos permiten precisamente automatizar todo este flujo de operación del e-commerce en este caso entonces tú puedes definir qué proceso es el que quieres automatizar con un flujo determinado y ahí es que hay un montón de cosas pero la temática central es RPA Vale muchas gracias Bueno ¿alguna pregunta más? Bueno yo tenía también una pregunta o más que una pregunta es una pequeña reflexión porque al final todo el tema este del marketing y del marketing de guerrilla al final también hay que estar justo en la línea ahí entre bueno es medio legal o no es medio legal como trinco más clientes ¿no? porque bueno ahora finalmente el tema del SRVP la aceptación del usuario para meterle en una mail list o alguna cosa de estas es obligatorio pero claro siempre hay un montón de gente dándole al coco a ver de qué forma se traga todas las cookies de golpe sin darle a aceptar o a ver cómo lo vamos haciendo entonces a mí el perfil últimamente se está haciendo una combinación un perfil muy técnico por ahí viene la palabra de growth hacking que también tiene la parte casi peyorativa del concepto de hacking pero empresas como la tuya o las que estáis en el día a día ¿cómo abordáis un poco procesos que están ahí un poquito que no se ven muy claros? No sé si tenéis a lo mejor una política de ética interna o tenéis especialistas donde evaluáis qué procesos son válidos y qué no Sí mira de hecho tenemos una unidad dentro de la compañía que se dedica a todo el tema GDPR y de hecho es más estricto que los propios clientes entonces esta persona es el que vela porque todos los datos o las cosas que hacemos pues cumplen unos ciertos criterios que cumplen la legalidad y que además pues cumplen con la normativa correspondiente y luego a nivel interno a nivel de departamento de equipo de marketing tecnológico la verdad es que dentro tenemos la suerte de que tenemos varios especialistas en el tema de gestión de consentimientos y GDPR de pasado y al final pues también ellos mismos conocen un poco esas limitaciones es cierto lo que comentabas ahora ahora mismo la legalidad vigente nos deja poco movimiento real para trabajar como veníamos trabajando anteriormente o sea yo recuerdo épocas sobre todo a los inicios de Facebook donde te podías traer ya no solo el perfil de un usuario sino hasta los amigos de los amigos de los amigos y traías absolutamente todos los datos todos los intereses todos los gustos y puedes hacer profiling super bestiales con toda la información que te traía de ahí fíjate cuando salió el tema de Cambridge Analytics pues bueno porque no era muy estándar pero yo creo que todos los tecnólogos sabíamos todo lo que podíamos sacar de Facebook mucho antes de que salía el escándalo pero bueno quitado el caso así que verdad que al final lo que nos tiene que proporcionar esta nueva visión de growth o de aplicación de hacking o de aplicación de tácticas yo siempre lo enmarco desde el punto de vista de que hay que hacer igual que haces hacking ético pues también hay que hacer marketing ético entonces yo creo que existe todavía esa capa de creatividad en la que tú puedes sorprender al usuario y la medida en que tú le sorprendas es más fácil que él te dé ese consentimiento para hacer determinadas acciones y ahí está un poco el truco si se te ve rápidamente el objetivo de lo que quieres conseguir y pones en tu página 400 anuncios de adsense de banners y todo por el lado pues obviamente no vas a confiar nada en ese destino pero si haces una acción que tenga sentido que montes una creatividad que montes un copy y que expliques claramente las ventajas de por qué quieres ofrecerle eso pues lo vas a hacer ¿quién no acepta las condiciones de Amazon para que le ofrezcan mejores productos? prácticamente todo el mundo porque lo que le interesa es que les haga el producto más barato el más recomendado o el no sé qué y eso al final es un tema de confianza y si tu sitio tu canal digital genera confianza es más fácil que el usuario termine aceptando esas políticas con el sentido que tú le estás diciendo que lo vas a utilizar vale bueno para ir terminando os voy a lanzar un pequeño cuestionario aparecerá en vuestra pantalla un cuestionario de satisfacción un poco para darle el seguimiento y calidad de la sesión mientras podéis ir respondiéndolo ahora son tres preguntas y lo vamos viendo bueno a mí la verdad que me encanta el tema del marketing tecnológico bueno pues he hecho mis pinitos por aquí por Facebook sobre todo al principio que era súper fácil captar un montón de todo luego tengo mis propias webs donde también pues intento atraer manejo alguna MailChimp pero veo que muchos de los asistentes son profesionales que se dedican al marketing digital al SEO entonces bueno no sé actualmente qué perfil o qué sí qué perfil es el más demandado en el mundillo este porque claro muchas veces hablo con agencias de marketing digital que conozco y me dicen oye pues mira estoy buscando este perfil y no lo encuentro yo creo que el tema técnico también cada vez va teniendo un papel más importante o sea ese concepto de growth hacker por ejemplo de marketing digital por una parte y conocimientos técnicos lo suficiente para poder tocar una web o una cosilla así no sé por ahí qué perfiles son los que se están moviendo más a nivel a nivel de growth hacking a ver se están moviendo mucho los perfiles de bueno ya ni siquiera si le quitas el concepto hacking pero cada vez hay más más demanda de perfiles especialistas en growth y ese growth se ha interpretado desde crecimiento en cada una de las etapas de un embudo de cliente desde la parte de captación hasta la parte de fidelización a ese especialista en growth lo que se le pide es que sea capaz de trabajar tácticas para mejorar la fidelización la retención etcétera etcétera y alineado a eso va muy de la mano tanto los perfiles analíticos o lo que llamamos ahora los perfiles tecnocreativos que son aquellos que saben utilizar tecnologías aplicadas más a creatividad y por ahí hay cierta demanda donde bueno donde cada vez se va se van incorporando más esos perfiles y luego pues otro perfil también muy habitual en los últimos meses bueno años es el tráfico que se dedica más a la gestión de compra venta gestión de publicidad digital y de todo lo que son sistemas de programática muy bien pues no sé si hay alguna pregunta más si no damos por finalizado el webinar para mí ha sido interesante espero que para los asistentes también última palabra bueno David pues parece que ya ha quedado todo muy claro bueno para los asistentes el vídeo lo podéis tener a vuestra disposición lo podéis solicitar y me pasáis un correo a mi a mi mail os voy a dejar mi correo para los que no lo tengan y nada muchas gracias a todos y a todas por asistir la verdad que volveremos a retomar este ciclo de webinares en la primavera seguramente cuando nos desatasquemos un poco del empache de webinares porque la verdad que llevamos una temporada buena se echa de menos un poco también lo presencial porque este tipo de actividades las hacemos siempre y claro al final de la charla pues siempre un ratejo charlando con el ponente pues agradece pero bueno yo creo que también así tenemos posibilidad en este caso de tener gente como tú porque muchas veces también venir a Extremadura es muy complejo y a veces la gente no tiene disponibilidad para poder venir y enseguida para un webinar pues sí que puede sacar una hora o una hora y media de su tiempo así que nada David muchas gracias muchas gracias a vosotros por la invitación gracias a todos por estar atentos y nada un placer deberá haber compartido este ratillo con vosotros muy bien pues nada estupendo chao hasta luego gracias a vosotros